Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver o vamos a hacer más bien un repaso de la filtración de conceptos de skin que Riot Games pues ha ido enviando. Esto es algo muy normal, aunque muchas veces no lo creamos, lo ha subido el bono de Big Bad Beer, os dejaré su canal en la descripción y básicamente estos son conceptos de skin que Riot Games muchas veces manda a las comunidades pues simplemente para ver si gustan más o gustan menos. De hecho no os rayéis mucho si solamente veis skins de Lux y de Yasuo porque básicamente casi siempre utilizan a estos dos campeones como modelos para estos conceptos de skin. Así que en este vídeo lo que vamos a ver básicamente van a ser las temáticas de skin que Riot Games tiene planeadas. Puede que en un futuro salgan, puede que en un futuro no salgan o puede que salgan pero un poco diferentes a como lo estamos viendo. Así que dale like y sobre todo quiero que me comentéis cuáles son las que más os gustan. Vamos a empezar primero con esta, con Mini Micro Medics, Lux y Yasuo. Básicamente es como una especie de médicos pero del futuro. Personalmente me ha llamado mucho la atención y esto podría ser como una especie de revuelo a la temática de enfermeros que de hecho ya está. De hecho Akali tiene, Kenen tiene y la verdad es que está, la de Shen Cirujano por ejemplo, creo que está muy chula y podrían darle ese toque. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. De hecho ahora lo vamos a ver en las siguientes, mucho tema futurista de nuevo y es que Riot pues obviamente se enfoca mucho en el mercado asiático que es donde gusta muchísimo todo el tema de las skin futuristas, robots y demás. Pero la verdad es que el concepto en sí, a mí personalmente, me ha gustado y creo que está bastante OP. Aquí tendríamos esta que personalmente me ha gustado muchísimo. Fijaos, como una especie de caballero, aunque es como el tapete de la eternidad o no sé cómo darle pero le he dado algún golpe a algo y lo he tirado. Pero bueno, está muy guapa el concepto. Fijaos que parecería aquí este Yasuo como más bien caballero y aquí vemos a Lux en este caso como con ese estandarte. No sé pero me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Hace mucho tiempo que no tenemos skins así de este estilo, cuando antes antiguamente sí que salían muchas más. Pero antiguamente me refiero, muy 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 antiguo, como por ejemplo Shinzao Reinos Enfrentados, estas que tenía también Harvan y demás. Que estaban muy chulas y realmente es como que se ha perdido un poco esa esencia de traer este tipo de temáticas de skin y que jolinguen. Pero a mí personalmente creo que hay un montón de campeones que podrían adaptarse a estas temáticas. Es cierto que hay otros que están como muy cerrados para estas temáticas. Por ejemplo, no me imagino a una Zeri con esta temática de skin. Aunque, ojo, sí, quizá la podrían readaptar un poco y quizá podría quedar hasta bastante OP. A continuación tendríamos los elfos del valle o elfos de madera del valle y demás. Y básicamente pues fijaos, ¿no? Muy estilo furrito. De hecho, fijaos como combinan un poco de magia con esos elfos. Porque fijaos en la espada de Yasuo está como animada. Tiene fuego. Tiene las orejas pues un poquito de elfo. En sí está bastante chula. Yo creo que puede ser algo estilo, pues, skins que ya tenemos. Así muy de hadas, muy happiness. Y bueno, quizá puedan estar chulas en un futuro. Y aquí pues encajan mogollón de campeones. Prácticamente todos, diría, ¿no? Y esto podría ser cualquier tipo de evolución de alguna temática. O directamente una nueva para este estilo, ¿no? También tendríamos esta de Spining Out, que está muy guapa. Un poco más siniestra, si nos fijamos. Y aquí parece una especie de Yasuo un poco más afeminado. También mucho más delgado. Y por eso quizá me ha llamado un poco la atención. Por el hecho de ver el concepto de un campeón prácticamente alterado al 100%. Ya sabéis que a mí me gustan las skins que cambien muchísimo a los campeones. Que no se queden en simplemente un recolor. Porque para eso es un croma. Me cansé en su momento de las skins de Ken en pantano y cosas del estilo. Que son literalmente cromas. Y me gustan mucho las skins que cambian mucho a los campeones, ¿no? Y en este caso, pues Yasuo cambia una auténtica barbaridad. Y por último tendríamos una más. Esta a mí personalmente me ha gustado bastante. No me preguntéis el por qué, pero me ha llamado mucho la atención. Y tendríamos que sería como una especie de espías o familia de espías. Un toquecito más, como vemos, de futuro, de acción. No sé por qué, pero me ha recordado mucho a Anima Squad. Pero un poco diferente. Y aquí lo vemos, ¿no? Pues como en este caso podríamos decir en la madre y el padre. Aquí, pero como... Fijaos que guapa la Luxa y con la pistola. El ramo de flores en vez del bastón. Fijaos cómo cambia. Aquí tendríamos a Yasuo con esa espada. Con electricidad. También como una especie de maletín. Pues porque tiene que hacer ese espía, ¿no? O ese toque de espía. Pero mezclado un poquito con tecnología, ¿no? Aquí lo vemos en el hombro. En los ojos, con las gafas y demás. Así que no sé qué os parece a vosotros estos conceptos de skin. A mí me han parecido bastante buenos, la verdad. Y veremos si en algún futuro acaban llegando. Así que poquito más, chicos. Espero que os haya gustado. Comentadme qué opináis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.